Estas son las 5 marcas de colores que deberías adquirir. 1. Los lápices de Everol. 2. Los lápices de colores Paper Matte, en su versión de 28 colores. 3. Los lápices de colores Pelican. Esta es su versión de 36 lápices de colores. 4. Aunque no son muy conocidos, los lápices de Lira Fire Racing son gruesos y están hechos en Alemania. Cuentan con 12 y hasta 18 colores. 5. Y último, los lápices Prismacolor Junior. Esta es la versión de 48 colores. ¡Chao!